Este es el bolso CAE de Misako. Se trata de un bolso de tamaño mediano realizado en tejido de algodón y polipiel. Puede llevarse como bolsito de mano o como bandolera. Y tanto el asa de mano como la tira de bandolera son extraíbles. Su diseño lleva doble cierre, primero los dos clips que van enganchados a los bolsillos exteriores y después el cierre de cremallera bajo la solapa. En el interior dispone de bolsillos organizadores. Lo tenéis disponible en dos colores, beige y azul.